Mi nombre es Nilton Condor Llanocca y yo estoy postulando como primer senador por la paz del Movimiento Tercer Sistema. Mi trayectoria, yo prácticamente me introducí a hacer la parte política sindical a partir de mis 18 años. Yo soy de la provincia de Omasuyos, del municipio de Santiago Huata, comunidad Tahuacachi. Yo fui subcentral, luego central en Calaque, ejecutivo cantonal, posteriormente ejecutivo provincial entre 2011 y 2012. Y en ese sentido he concebido las diferencias sociales que actualmente existen en Bolivia. De la misma forma yo vengo de una escuela indianista, liderado por Felipe Quispe en aquel entonces, entre el inicio del siglo XXI, 2000 a 2003, hasta 2005. Desde 2005 empiezo a ser uno más seguidor leal del doctor Félix Pazzi, de la Escuela Comuna. Y por eso es que hoy soy vocero nacional del Movimiento Tercer Sistema y presidente departamental del Movimiento Tercer Sistema. ¿Qué propuestas tiene usted si llega a la Cámara de Senadores por la paz? Yo quiero llegar al Parlamento por seis razones fundamentales. Uno, queremos que las políticas públicas sean deliberadas de carácter colectividad. En este caso, con esto quiero decir que el poder debe decidirla en el pueblo. Todo tipo de políticas públicas deben ser decididas del pueblo. El representante simplemente debe ser operador del pueblo o de la colectividad hacia el Estado, en este caso hacia el Parlamento. Es un mecanismo prácticamente altamente revolucionario. Y las decisiones políticas que nosotros pretendemos con Movimiento Tercer Sistema es que se desaparezcan partidos políticos o la mediación de partidos políticos, sino que todo sea administrado de carácter oportuno y rotación, que este mecanismo aún funciona y está en vigente en las civilizaciones indígenas, más que todo fundamentalmente en las organizaciones sociales. Dos, los delitos del Estado, en este caso corrupción, traición a la patria, narcotraficante, etc., deben ser juzgados por los jueces y fiscales, pero no elegidas por los partidos políticos o vinculantes en la élite partidaria, sino que los jueces y fiscales deben ser elegidos mediante la universidad para que prime la mera electrocrática. Y así, para poder ver la capacidad del juez o del fiscal, la administración, lo que es la justicia boliviana. Al mismo tiempo, lo que son las justicias del pueblo, o la justicia que se maneja de carácter en los pueblos, pretendemos que la misma entidad territorial, en base a los dirigentes vecinales, subcentrales, agrarias, federaciones provinciales, deberían administrarse. En este caso, con eso queremos pretender que el poder se devuelva, la poder de justicia y administración, al pueblo. Y en el campo de la educación, pretendemos que la educación sea dual y especializada. ¿A qué me refiero eso? Desde tercero de secundaria, tercero, cuarto, quinto, sexto, los cuatro cursos, el alumno debe practicar lo que es la práctica y la teoría. La práctica debe estar cogida mediante las empresas estatales o privadas, eso evidentemente hay que normarla, y en el colegio o en la institución donde él está, tiene que recibir el conocimiento científico. Y los dos combinados, tanto conocimiento científico como la praxis, al alumno ya acredita en ingresar como técnico medio. Posteriormente, seguir su formación técnico superior, licenciatura, maestría, lo que es adoctorado, que es el último grado en Bolivia que existe. Y para todo esto, lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que la salud sea sectorializada. Cuando hablamos de salud sectorializada, estamos indicando que todos los sectores comerciantes, profesores, lustrabotas, estudiantes, universitarios, etc., etc., deben tener su propio caja para así acabar con el congestionamiento que existe hoy en día o la calidez de atención que no existe, sino que nosotros pretendemos, en cuanto la salud sea sectorializada y descentralizada, todo el sector tendrá acceso. Y para estos componentes, prácticamente lo fundamental es la implementación del tema del pacto fiscal. Y el pacto fiscal es la redistribución económica. Cuando hablamos de la redistribución económica, estamos hablando de que los municipios y gobernaciones tengan la misma competibilidad de desarrollar sus propias potenciales en todos los ámbitos. En este caso, estaríamos hablando que el gobierno central, que maneja 75%, y los gobernaciones y los municipios 20%, y las universidades 5%, no es suficiente. Por eso es que, en muchos casos, los municipios dicen que no hay plata. Por eso es que nosotros queremos, como pilar fundamental, para que esto propuestas que se implemente el tema del pacto fiscal. ¿El financiamiento vendría de allí? ¿Para salud? Obviamente, porque cuando hablamos de una verdadera autonomía, estamos hablando que el municipio debe tener sus propios ingresos y también el tema del pacto fiscal, la redistribución económica debe ser lo que se necesita. ¿Acaso la autonomía no hace eso? Por eso, prácticamente, hoy se ha manejado de carácter eslogan. El tema de autonomía no ha funcionado y no está en funcional en este momento. Por eso es que nosotros queremos concretar la autonomía real que necesitan los municipios, gobiernos departamentales, gobiernos centrales y gobiernos regionales. ¿Cómo van a dar solución al problema de la seguridad, los feminicidios, el tema de la falta de empleo, que también es un problema latente y no tiene solución? El tema de empleos, nosotros habíamos propuesto que las empresas comunales y empresas mixtas o familiares, esto quiere decir que el trabajador sea dueño de su fuerza de trabajo y también el trabajador debe ser dueño de la empresa que está constituida. Evidentemente, esa empresa debe estar constituida y cualificada la fuerza intelectual y la fuerza de trabajo material. Entonces, con esto, tranquilamente, el pueblo boliviano ya o los sectores más marginados en cuestiones económicas estarían surgiendo para ya potenciarse económicamente. Por eso es que planteamos crear y fomentar empresas comunales en temas de la economía, que es lo fundamental para un Estado. El tema de seguridad, como decía, el problema o la justicia que se maneja en la población, esto es lo viable, porque digo, es que en Achacachi, es un ejemplo claro, cuatro años casi no tiene neofiscales, no jueces, tampoco no tiene alcaldes, ni guardia, absolutamente nada. En Achacachi no se escucha feminicidio, no se escucha genocidio, no se escucha peleas, no se escucha infinidad de actividades prácticamente que en la sociedad ocurriente. Por eso es que nosotros apostamos que la justicia comunitaria debe ser administrada por sus organizaciones territoriales, en este caso por los Juntos de Vecinos, y así por las autoridades, dirigentes sindicales, y así para poder devolver esa autoridad hacia el pueblo. Y el capital, ¿de dónde sacarían estas empresas comunales? Por eso es que nosotros pretendemos cambiar rotundamente tres pilares fundamentales. Uno, lo que es el Código de Comercio. Porque el Código de Comercio admite, y no, digamos, que los personales jurídicos o asociaciones, que ahora lo vemos, indica que deben ser sin visiones lucrativas. Pero lo que nosotros pretendemos es que el personal jurídico, con lo que adquieren, y el Bolivia está constituido por infinidad de asociaciones, deberían ser instituciones promoventes en campo económico y dinamismo económico. Ahora el Estado, evidentemente, tiene que fomentar con temas de tecnología, y con temas, por eso es que también queremos hacer el cambio del fondo estructural, la ley SAFO, que es 1178, para que simplemente la personalidad jurídica sea el cartón o la resolución que garantice el préstamo a la asociación. Esa asociación tranquilamente con eso va emprendiendo economía. Ahora, lo que nosotros también pretendemos, para cambiar ley de bancos, tanto ley SAFO, ley de bancos y Código de Comercio, es que las empresas, en cuanto esté creciendo, el tema de impuesto hay que discutirlo. Cuando esté creciendo, también, y cuando ya esté una empresa grande, bien consolidada, deciden aplicarlo el impuesto real, como se debe aplicar. Temas concretos, ¿qué van a hacer en caso de llegar al gobierno con el nuevo Palacio de Evo Morales? El nuevo Palacio de Evo Morales, evidentemente, tal como lo vemos, pero es funcional para los ministerios. Pero sí, como dijo nuestro líder nacional, doctor Félix, va a empezar a gobernar desde el Palacio Consistorial, histórico, que es el Palacio Quemado. Ese es un lugar patrimonio histórico. Muchos bolivianos, compatriotas, que han fallecido, que han dado vida, tanto sector indígena y no indígena, justamente para ese Palacio de Gobierno. Por eso, desde ahí, y el nuevo Palacio hay que convertirlo en ministerio. ¿Con el Museo de Orinoca? Yo creo que en su momento vamos a discutirlo. Como decimos, nuestra política es tres pilares fundamentales, que son la libertad, soberanía y autodeterminación. Con eso queremos decir, siempre es en consulta al pueblo. En cuanto se consulta al pueblo, el pueblo lo verá, el mecanismo, tal vez convertirlo como centro de rehabilitación. La circunstancia prácticamente que necesita, ¿no? Viendo en físico, evidentemente, no tiene ninguna producción económica, como un museo, ¿no? Entonces, tendríamos que dar una utilidad en cuanto se requiera la necesidad de nuestra sociedad boliviana. Según las encuestas, ustedes están un poco alejados del primer lugar. En caso de haber una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Evo Morales, ¿ustedes cómo van a actuar? ¿Cuál va a ser la postura ante esa eventualidad? Según las encuestas, ¿no? Yo había estado analizando, por ejemplo, la encuesta que han sacado recientemente, es un anticipo a la fraude catastrófica que lo va a hacer el movimiento al socialismo. Como decir, ya están mostrando la tendencia de la dictadura o la tendencia del fraude que va a existir. Porque en físico no existe esa figura. Porque yo, como dirigente del partido, nosotros, por ejemplo, realmente en la paz debemos ser primera fuerza política. Pero esto no lo van a hacerlo. Están invisibilizando al doctor Félix Pazzi. Lo que quiere el Evo Morales es que existan solo dos fuerzas, que es uno oficialista y otro es la derecha. Pero nosotros, como fuerza emergente, tercer camino, que es tercer vector, tercer sistema, es el más peligro a Evo Morales. Porque la derecha prácticamente no va a tener más allá de la trascendencia. Pero nosotros, con ocho meses de vida como partido de carácter orgánico, carácter legal y legítimo, estamos creciendo muy acelerados. Por eso es que las encuestas nosotros no damos mucha credibilidad. ¿En caso de segunda vuelta, Evo Morales vestir de apoyo a usted se le daría? Dependiendo. Porque aquí no se trata simplemente de pedirle de apoyo. El fondo es tema estructural. Nosotros estamos apostando a la verdadera transformación revolucionaria. Todas las propuestas que había lanzado, muchos se han sorprendido, porque estas propuestas no son algo comunes, sino que son propuestas que pidió el pueblo boliviano, que además han luchado años y décadas prácticamente para reconstituir este tipo de modelo de sociedad comunal. Entonces, eso lo vamos a ver en su momento. Por ejemplo, como si yo, Parlamento, entrara al Palacio, primero que nada tienen que empezar a querer restaurar lo que es la sociedad comunal, que significa entregar poder al pueblo. Y eso un poco será difícil, evidentemente, pero hay que lograrlo. Y ese es nuestro camino tan claro que estamos trazándonos. Ahora, si en eso no compatibilizamos ideológicamente, evidentemente no va a haber ninguna relación con el socialismo. Pero vemos que muchos sectores indígenas están en Parlamento y entrarán muchos diputados. Y mucho depende si ellos tienen una tendencia ideológica bien definida o simplemente han venido al Sarman, al Parlamento. Y eso lo vamos a ver en su momento. Gracias.